Estimados participantes, bienvenidos al módulo 2 que vamos a tratar el impuesto a la renta de personas jurídicas en la asignatura de gestión de tributos directos e indirectos. En este módulo vamos a hablar especialmente de los gastos prohibidos. Es decir, si por ahí te compraste un sauchito o un pollito o tomaste tu cerveza y tiqueta negra, cuidado con tus gastos, acá estamos para orientarte cuáles son deducibles y cuáles no. También vamos a hablar de un principio muy usado en el impuesto a la renta, el principio de causabilidad. Todos los gastos que son originarios y por fuente y por mantenimiento de la empresa, esos son deducibles. Entonces hay que tener cuidado, este módulo te va a ayudar bastante. ¡Te esperamos!